¿Quién no ha tenido un buen Remember? Yo pensé, ¡Uy! Quiero un Remember. ¿Querían cobrarme? No estoy conforme con el resultado de Miss Universo. ¡Vamos a quitarle la corona! Mister Perú es... ¿Cómo está esa gente? ¡Qué chévere! Este chico tiene problemas. Acá traen los picaditos, señores, para que piquen. ¡Ahí está! ¡Qué buen programón el de ayer! Noche de patas con mi diamido de la Rosita de Espina. ¡Pelo de Ambrosio! ¡Laminski! ¿Qué tal programón? Es demasiado divertido. ¿No lo tenía? ¡Mateo! ¡Viejo sopero! ¡No, no, no! No es viejo sopero, tío. ¿A ti te dicen cocinero viejo? ¿Por qué? ¡Porque se duermes haciendo la sopa! ¡Oye, escúchame! ¡La sopa! ¡La sopa! ¡La sopa! ¡Es una sopita! ¡No mames, qué asco! ¡La sopa! ¡Estoy muy imbécil ya! Es que yo decía... ¡Y no santa menta! ¡No, no, no! Yo sabía que tenía que ver esos zapatillos. ¡Y guau! ¡Yo por ahí no paso! ¡Esa es la de Max! ¡Esa es la de Max! ¡Todo grande! ¡Cada vez somos más patas en la barra! Así que no se olviden de buscarnos como patas en la barra, ponerle su like y suscribirse al canal de Noche de Patas. ¡Métele a la campanita! Oye, no recuerdo muy bien cuál es el tema. No recuerdo. I have to remember. ¿Qué? I have to remember. Porque aquí entre patas, ¿quién no ha tenido un buen remember? ¡Esa! No podemos comenzar sin nuestro clásico inicio. Oye, apunse. Se apuntan las sedes también. ¡Sájala, sájala! Estamos en 3, 2, 1. Gracias a toda la gente que sigue participando a través de las redes con sus preguntas, comentarios, rasques, puñales. Todo sirve, ¿ah? Todo sirve. Vamos con el ropellelo. 3, 2, 1. ¡Eso! 3, 2, 1. ¡Ya se va! Dicen... Rosmery-tj. ¿Extrañan a Carlos Vilches? ¡Papichos! 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 A ver, a ver, ¿qué pasó? Dice... Harold Torres Tejada. ¿El chato por qué se corre cuando hablan de parejas y relaciones serias? ¡Por ti le gusta la pibla! ¡Yúúúú! ¡A el chato le dicen cuchara! ¿Por qué? ¡Se levanta todo... ¡Fans eh tunea! ¡Fans eh tunea! ¡Pasa tu vida! Wilme Galerí León Bajo cárgamo. El lugar más incómodo donde lo hayan hecho. ¡Ohh! Una combi viendo del sur. ¡Vil usedir inanas! ¡Pareo, faldita de pareo! ¡Hueco, hueco! Parado en una barra en una discoteca. Se hace así, mirá. Imagínense que la barra está acá atrás, ¿no? Tú te paras, te apoyas en la barra y ella también se acomoda porque tiene que estar en tacos, ¿no es cierto? Ella está mirando, toneando así y de pronto viene el enganche y tú te quedas en una barra y el delicioso parado mirando a toda la gente bailar es lo mejor, así que... Flaca, acá te tengo. Diego 26 dice ¿Se han besado? ¡Sí! ¿Recibieron alguna llamada para un remember salvaje y tuvieron que chotearla porque ya estaban en una relación seria? Arroba, la curiosa farandulera. Sí, sí me ha pasado. Me dolió en el alma y me hacen los huevos, pero... Sí, sí ha pasado, sí me ha pasado también. Y los A, ¿eh? Bueno, yo tengo que reconocer abiertamente que nunca se le niega un polvito a nadie. A las salidas o a las exis, 100. O.Cesar29, ¿Quién maneja peor? Una anécdota, pero manejar qué? El programa, mi vida, su vida, su vida, su vida, su vida. A mí me manejan la vida. No, pero yo creo que se trata de quién maneja mejor que carro. ¿Carro? ¿Moto? ¿Moto manejas peor que todo? Sí, eso es un imbécil. ¿Cómo estás? Tengo miedo. Hay que contar que Óscar cuando salía del programa en moto me llevaba a mí de regreso y no ve nada. Entonces, Juan, ¿cómo sabes que acá hay un hueco? Intuición. Pero primero también quiero saludar a mi causa, a la gran pata sucia, Daniela D'Arcourt. Tremendo video. Qué rica rola. Y qué rica esa leía también, ¿no? Esa pinturita. Esa pinturita. Ah, la mi querida Chumli del Porvenir. Qué rico look me ha sacado para el video. La princesa leía de Campoy. ¡Claro! Hablando de Remembers, esa huevada, la canción de Daniela se llama Te equivocaste conmigo. Cuando tienes tu Remember, de pronto estás haciendo todo el frote, empañando los vidrios. ¡Pah! 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 Y de pronto la huevada te mira y te dice Te equivocaste conmigo. De verdad que sí, es chévere la canción. Está rica la flaca. Y se vienen muchas cosas chéveres también. No, 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 no. A pesar de que estoy un poquito molesto porque no estoy conforme con el resultado de Miss Universo. ¡Muy bien! ¡Es injusto! ¡No quitaron la corona! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Yani! Todos están peleando. Todos están peleando. De acá, para que sepas, tú eres nuestra única red. Tú eres nuestra única red. Hola, ¿qué tal? No, no, eso no lo voy a contar. O sea, vamos a hablar de Remembers, pero no todo a mencionar. Se mamó. Ah, si hubiera Mister Universo. ¿Por quién votarías? Mister Perú. ¿Por quién votarías tú? Por Mister Perú. Un Mister Perú. Gente, pónganos abajo. ¿Quién podría ser nuestro Mister Perú? Un grito para Andrés Ala. Un grito para Gonzalo Rebareo. Un grito para Álvaro Pesario. Bueno, señoras y señores, el jurado ya llegó a un veredicto. ¡No! Mister Perú. En la barra de los más patas es... ¡Adiós! 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 Tercer finalista. Mister Lince. Santa Catatu. ¡Adiós! ¡Con la merch! ¡No, don! ¡Éxatás cuánto se merece más! Por la wea me dejó el pelo y todo. Los finalistas El Mr. Perú Patacelabarra ¿Será Gonzalo o será Andrés? Mr. Único Universo En Patacelabarra es Nos vamos a entender muy bien Mr. Universo es Gonzalo Revolver ¡Gonzalo Revolver! ¡Gonzalo Revolver! ¡Eso es una farsa! Tu vieja Bueno, yo creo que Andrés Tiene un bien merecido segundo puesto Oye, ven acá Oye, Chatin, ¿cuál ha sido tu remember más bravo? Y no ha sido con mi vieja Obviamente no puedo decirlo Porque es una persona que ya está casada Tiene un hijo ya grande No, fue hace mucho tiempo Con alguien con quien estuve Y tuve que viajar por estudios Y nos encontramos después de tres años Y fue un... ¿Un solo día? No, fue como tres meses más ¡Ya! 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 ¡Por el buen remember! ¡Salud, mi querido! ¡Salud! 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 ¡Qué rico! Mi primer remember fuerte fue con la persona que fue mi primera vez Fue alucinante Pero ya sabía que no Era un día y más No más Es que hay que saber diferenciar también ¿Tú cuál de todos tu remember? A ver, sacando la lista Mi primer feeling así fuerte fuerte La novia del barrio Escúchame, pero es bien complicado decir la novia del barrio Porque se entiende otra cosa La novia del barrio La novia del barrio ¡No, hombre! Puta, nos fuimos noviecitos Nos conocimos todos Y de ahí ella se fue de viaje Y nos volvimos a encontrar Y ya teníamos veintitantos años Ya no era la chivola Ya era un mujerón Ya era un chivolo Esto se va a poner feo Y ahí se lo puso así como Toda la huevada Así, enfrentamiento feroz Me quedé pensando y dije O sea, yo me fui, ¿no? Mi cuerpo seguía en la actividad Pero mi mente estaba en otro lado Puta que hice ¡Vuelve, carajo! Y se acabó Creo que hay tipo de remember El remember que te quedas un mes, mes y medio El remember físico Que solamente un día, ¡pum! Ya, es que eso es bonito Por ejemplo Eso es bonito Mete, escupe, saca, es bonito Pero si vas a estar un mes y medio Ya es una relación Las reglas de un buen remember son Yo pongo la primera Tiempo de duración Máximo, tres días Mínimo, mínimo uno Yo discrepo total Para un remember El remember tiene que ser Un solo encuentro No, discrepo Y punto Yo también discrepo Y punto O sea, ya, el fin de semana Ya tres días Pero es de feo, el sábado vengo Ya, vienes el viernes Y el lunes te vas después del desayuno Otra regla sería Tener las cosas claras siempre Hablarlo antes Y por ejemplo, si te enganchas Avisar Estás enganchado en el momento No, porque eres perro No, porque eres perro Para te engancharte Claro, que vos Estás enganchado Te enchan abuela Yo creo que en el momento Insítimo No se puede conversar eso Por lo menos hasta el segundo polvo Diablo, señorita Hasta el segundo polvo No se puede Un remember se planea o se da Las dos cosas son O sea, la remember se da ¿Se planea? Lo que pasa es que puedes hacer Toda la estrategia Para que el fin de semana Sea bonito Para tu remember O también puedes estar Caminando por la calle Y dices Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido tu vida? ¿Una chelita? ¿Y tú sabes que esa chelita Termina pues este En esa mente maquiavélica Eso es plan O sea, a mí me ha pasado Una vez nomás en la vida Que he estado caminando por ahí Me he encontrado con alguien No solo una No solo una Flaca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a comer algo Almorzamos Y plan, plin, plin Y terminamos pues en ¿Qué? Chocoplón, chocoplón Chocoplón, con desayuno incluido Puta que yo te hago O sea, no te aseguro Un buen polvo Pero un buen desayuno sí Eso es Si o no, chato Mejor es un buen mañanero Eso sí te aseguro No, es cierto, los desayunos De Oscar son buenos Pero eso que dice Oscar Es cierto Porque a veces, por ejemplo Te cruzas con alguien En un tono Sin saber que iba a ir Y jua, terminé en remember Y lo otro también es alguien Que, quien ya ha salido Y te dice Oye, ¿qué? Un remember Ya, ve Y te metes tú en revolcón Gente, polvito No se le niega a nadie Nunca, por favor Como esos mensajes de texto Que te llegan Después de dos años Oye, ¿qué ha sido de tu vida? ¿En qué estás? ¿En qué hablas? Eso Ya, pero la frase siguiente es Oye, ¿qué es de tu vida? Más bien Nosotros una chelita Ya, pero detrás de ese mensaje Es Vamos a cachar Pero a veces me ha pasado Que me llevo un mensaje así Y yo pensé Uy, quiero un remember Bien Y no, solamente querían conversar De plata ¿Querían cobrarme? Pero ¿qué pasa si en un remember Te enganchas? ¿Te deja llevar? ¿O lo cortan? Mira, en época de pandemia Una de las necesidades básicas Del comienzo De los cuatro, seis, diez primeros meses Era ¿Le contesto o no le contesto? Una p*** primero Y de ahí le contesto ¿Gran consejo o no? Gran consejo del chato Nuevo mensaje para los chibolos Que están viendo el programa Usen sus manos Mierda Primero Decí güey, no mames Antes Antes de tomar una decisión Antes de mandar ese mensaje O antes de responder ese mensaje Con las cabezas frías Así Como en mi TikTok Amiga, amiga Tú también, amiga Una vez que sueltas la descarga Ya piensas mejor Si te p*** ¿Y todavía estás pensando en esa buena? Esa es peca Amigos con derecho Algo serio, matrimonio huye No, yo huyo de todas maneras Tenemos amigas nosotros Hay gente que tiene amigos Con quien tiene sus Encuentros Pero con absoluta claridad Tú te acuerdas Es lo mejor Claro Como siempre digo Las reglas claras Desde el principio Amistades verdaderas Claro, pero si lo dices Claritos desde el principio No tiene que haber problema No tiene que haber confusión Porque si te confundes La caga, pe Ahí se la de Kalim, pe Yo no sé, mi amor ¿Qué hago buscándote? Ahí está Yo no me quiero enamor Si no la convences ¡Confúndela! Pero no se confundan En buscar la página Buen Melonche de Pata Es chiquita Pero te vas a matar Si quieres un buen encontrón Entra a NocheDePata.com ¡Correta! Porque para que la diversión No se te pase Entra este enlace Pues señores ¡Salud por un buen Remember! ¡Somos Papón! ¡Ya saben! Solamente quiero decirle salud ¡Salud! ¡Salud! Tengan lo que tengan No importa si es Remember De una hora De cinco minutos De fin de semana De tres meses No importa No hables, caos No hables No cuentes Mejor se come solito Mejor se come solito Este es imbécil ¿No me parece el candadito? Y no se olviden de buscarnos Como Patas en la barra Y suscribirse al canal De NocheDePata ¡Activen la campanita Que está acá! Comparte este video Con tus patas Y por supuesto Segate tu chelita ¡Pecauta! ¡Chau! 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 ¡Eso! ¡Avemos el próximo sábado! ¡Avemos este! ¡Patas en la barra! ¡Remember! Gracias a la gente De La Cachina Bar ¿Qué? No sonido Están deslumos De sábado De cuatro a ocho De la noche Ocho y media Ocho y media Ocho y media Ahí tú llegas a las nueve De los sábados Ocho y ya ven YouTube Y ahí tomanos ¡Chau! ¡Chau! ¿Tú qué dices? ¡Eco, recono, recono! ¡Eco, recono! ¡Eco, recono! ¡Eco, recono! ¡Eco, recono! ¡Eco, recono!